Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos a este primer episodio de este RUAT TO GOL En League of Legends Y bueno, estamos en una de las ranked Y os pongo en situación Somos Warwick Tenemos contra nosotros a A Sen, vamos a ir a top, vale? Nos ha tocado top y como Ellos han pillado a Sen porque nadie lo ha baneado Pues yo voy a ir con Warwick Vale? Vamos a tomar el pelo un poco aquí a la peña Voy a empezar con Doran Ring Vale? Ya sabéis que este va a ser Nuestro primer episodio De De este nuevo De esta nueva serie de RUAT TO GOL Vamos a intentar subir de plata A oro, actualmente estamos En plata 3 Vale? En la liga de plata En la división 3 con unos 50 Puntos, creo, no sé si 53 O 56, no me acuerdo muy bien Y Y 1329 de Elo Si no recuerdo mal Vale? 1329 Silver 3 1329 Ya lo sabéis, plata 3 Y entonces, venga Este va a ser uno de los Juegos que quería mostraros Porque Bueno, he visto que cogían a Sen Y he dicho, pues mira Una buena oportunidad de grabar un vídeo Porque Sen es un Personaje que coge mucho a la gente Y la gente no sabe cómo hacerle counter Vale? ¿Cómo podemos hacer counter a un Sen? Cuando tenemos un Sen arriba Yo recomiendo a Warwick Hay gente que jugará con otra cosa Pero yo Recomiendo a Warwick Warwick me parece muy potente Para hacer counter a Sen Si no sabéis que otro personaje Puede hacer counter a Sen Pues, por ejemplo Yorick Es otro personaje que puede hacer counter a Sen Ya hice también Ya hice un buen personaje Para hacer counter a Sen Vladimir Temo Kyle creo que también podría hacerle counter Entonces hay personajes que Que son potentes ¿Vale? Estamos haciendo aquí Estos primeros para tomar un poco más de nivel Ventaja Y así subo antes que yo O sea, subo antes yo a nivel 2 Y bueno, ¿por qué Warwick contra Sen? Pues muy simple Warwick tiene una Una habilidad La Q Que lo que hace Como veis es la primera que me he puesto Lo que hace es Quitarle al tío Un porcentaje de vida Y Sen es un tanque Y casi siempre se lo hacen a vida Ya somos nivel 2 Sen el 1 Gracias a los Wraith Que hemos hecho Y vamos a darle ¿Veis? La cantidad de vida que le quita la Q Le quita mucha vida Entonces Sen es un personaje muy potente Que te puede hacer town Te puede tirar dagas Y protegerse del daño Y al final te va Te va matando Te va cansando en la línea Pues con Warwick Eso no puede pasar ¿Vale? Warwick Lo que tiene que hacer es Por eso empiezo con Doran Es tirarle Q Cada vez que él venga A intentar farmear Se acerca Pam, una Q Intentar acercaros a él ¿Vale? Os acercáis a él Y cuando estire el escudo Que tirará el escudo Hará la W suya Que es la protección Esa que la protege Sobre Un tiempo Sobre el daño Pues Le tiráis la Q Después O sea Provocarle primero el escudo Y cuando se le vaya el escudo Le tiráis la Q Y es la única manera de ganarle De todas maneras No le vais a ganar ahora En el EARLY Ahora estoy dándole aquí un poquillo Pero ¿Veis? El escudo El escudo Esperáis Ahora ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer Contra un Sen siempre Con un Warwick Warwick es un personaje Que en la Season 2 Se juega mucho Arriba Ya no se juega tanto Aún así sigue estando muy OP Muy bestia Y luego os pondré las runas Y las Matrix Que estoy utilizando con él No es Mirar Escudo Ahora Se lo tiramos Creo que me he precipitado un poco Pero vamos Creo que sigue la entrada No sé Y como digo Luego os pongo las Masteries Y las runas y demás Que llevo Pero no es AP Aunque haya cogido el Doran Ring No lo llevo AP Yo a Warwick lo llevo siempre AD Que es como hay que llevarle Pero Las Masteries se las pongo De penetración AP Porque la Q Hace daño AP Y cuanto más daño hagas Y más penetración tengas con la Q Más cura Más te curas Más vida recibes ¿Vale? Y más daño le haces a él Joder Vaya tela Ya nos han hecho la La First Kill Bueno La First Blood Me iba a ir Pero me voy a quedar Empiezo con Doran Ring Por tener mana Y por poder abusar Aunque podéis empezar Si queréis con A ver, a ver ¿Qué hace este? No tengáis miedo A pelear con Sen No tengáis ningún miedo Le ganáis siempre O sea Porque Sen Se limita a Zero Stown Y que él reciba daño Y lo puede bloquear Pero Con Warwick La cantidad de daño que hace Warwick No lo puede bloquear Ahí Me ha protegido Ahí Lo bueno del Doran Ring Como digo Es que vamos a tener mana Contra Sen Me suele hacer un Caliz ¿Vale? Un Caliz de estos Que da penetración O sea Penetración Que da resistencia mágica Porque Sen es un tío Que tiene resistencia mágica O sea Resistencia mágica Sen es un tío Que sus habilidades son mágicas ¿Vale? O sea Todo lo que él hace Todo el daño que nos hace Es daño mágico Menos el golpe a melee Que tiene Pero la daga El taun Todo esto Es daño mágico Entonces nos vamos a poner Un poquito de penetración mágica Porque realmente Un Sen A melee no pega Pega más con la daga Que con el ataque Más en sí Y con el golpe aquí A ver Quiere No sé qué quiere No tiene ignite No tiene prender O sea que no sé No sé si realmente Está intentando matarme Pero no va a poder Vamos a intentar hacerle bait A baitearlo ahí Vamos a farmear Aquí todo esto Y como digo Pues Si os toca un Sen Arriba Pillaros un Warwick Y probar A ver qué tal Os funciona Vamos a ver Cómo acaba esta partida Pero Ahora no le vamos A poder ganar Pero cuando seamos Nivel 6 7 Ya podremos hacerle algo Como os digo Las runas Y las másteris Que me pongo Verás Verás tú Verás Yo tengo ignite Y él no Si me hace un taun Estaba esperando Digo verás Cómo me hago un taun Tiro flash Y le tiro un ignite Y adiós Ahí Uy 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 Sen Porque no tengo maná Que si no le meto Vamos a estar pendientes Ahí ya tengo maná Tengo nivel 6 Lo que pasa es que no tengo maná Para hacérselo Ahora sí Ahí está Ya está Perfecto Bueno pues Ahí tenéis el bait Del averno Y bueno A ver A ver Tryndamere Qué cojones quiere Tryndamere Jungler Sabes O sea Que soy Me encanta Pero qué haces tío Vete de aquí Hombre Me vas a quitar La peña es idiota Nada La gente es la hostia Vámonos a base Vámonos a base Y como digo Las runas a penetración Vale No las runas Sino las masteries Las runas Ponerosla a daño melee A armadura A resistencia mágica Todo lo de siempre Vale Luego las pongo Las que me pongo yo Vamos a comprar esto Vamos a comprar Las ninja tabi Porque aunque Aunque Son buenas las mercurios Me voy a comprar las ninja tabi Porque a mí lo que me asusta No es zen Me asusta más Ase Aunque no estaría mala idea Comprarme las mercury Me tenía que haber comprado Las mercury Yo creo Mejor Las ninja tabi Nos van a valer Contra zen igualmente Porque zen también Tiene daño de melee Pero bueno Nos hubiese venido Quizás mejor las mercury Más que nada Por ari Por la flecha De De Ase Por el taun Por ebe Pero bueno Voy a ver si puedo Hacerle ultimate A ari Voy para allá Vamos a Acaba aquí Hostia que crack El zen Hostia que crack En cuanto ha visto Que iba para allá La he hecho ultimate Y yo todavía no se le había tirado Siquiera Menos mal Que figura El zen este Bueno una cosa muy buena Que tiene warwick Jugando contra zen Que es otra de las ventajas Que tiene warwick Contra zen Es que Le podéis cancelar Su ultimate Si os lo tiráis Adelante a vuestra cara Haciéndole tú El ultimate a él Vale Si él tira su ultimate Para proteger a un compañero Tú le haces el ultimate De warwick Es una Ya sabéis que es una supresión Que le deja ahí el tío parado Y le Y le jodéis Le jodéis el ulti La protección se la lleva el compañero Pero él no se teleporta Hacia donde está Vamos a farmear esto Y le vamos a dar un poco de cañas Ya sabéis Abusamos de la Q De lo que podamos Y contra él Ahí Sin problemas No nos va a matar O sea Es imposible Tenemos Cada hit que le damos Recuperamos vida Tenemos nuestra Q Es Muy difícil que nos mate un zen Vale A un warwick Bueno Lo que os estaba comentando Las masteries Las masteries Yo os recomiendo que los pongáis A penetración mágica Y por supuesto Subiros todo a la Q ¿Veis que la Q Ya la tengo a nivel 4? Mirad Mirad Le voy a hacer ultimate Lo que pasa es que no sé Si voy a tener daño suficiente Nah No tengo No tengo porque Por el mana Y por el Por el prender Que no lo tenía Todavía Pero bueno No pasa nada Vamos a darle velocidad Vámonos 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 Que tío bastón Vale Perfecto Nos vamos a base Como digo En lo de las masteries Intentar poneros Penetración mágica Yo os voy a enseñar Como las llevo yo No os pongáis Penetración De armadura Eso ya poneroslo En las runas Pero en las masteries No Este es el cáliz Que me compro yo ¿Vale? Ahí lo tenéis El cáliz de armonía Que os lo quería enseñar antes Me lo compro contra Sen Casi siempre Porque el cáliz Me va a dar más mana Del que puedo gastar Prácticamente Y voy a poder abusar De la Q Y ahora sí que no va a tener salida Joder Uyuyuy Y matan a los dos Y la Lux ¿Qué pasa? Lux Joder A ver si se entera Le voy a marcar Tirar un ultimate Lux Está ahí tirando teleport Míralo Hostia que no le ha dado Ay mi madre Ay mi madre No worth Del trindable Madre mía chaval Bueno pues nada Venga Esto No va muy bien La partida esta Venga vamos a Abusar de él ¿Veis la vida que le quito? Y ahora con el cáliz Es que lo va a pasar fatal El cáliz lo que hace Es que cuanto más mana Nos falte Más mana regeneramos ¿Vale? Asca No se puede equipar a vida Si quiere luchar Y tener alguna oportunidad Contra Wargreens No se puede equipar a vida Se tiene que equipar Resistencia mágica Y resistencia Y armadura Es que no puede hacer otra cosa ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¡Oh mira! Una EVE Vámonos Voy a tirar flash No No me da falta ¿Por qué os decía Lo de la penetración Mágica en Mastery's? Pues porque La Q Tanto la Q Como Como el ultimate También de Warwick Son de daño mágico Aunque el ultimate Son 5 o 6 golpes ¿Vale? Son 5 o 6 golpes Melee En realidad Además Una cosa que Hay mucha gente Que no sabe de Warwick El ultimate de Warwick Una cosa que la gente No sabe del ultimate De Warwick Es que Los golpes Que tengáis Ahí viene Lux Vamos a hacer el ultimate Dale Lux Dale un ultimate O algo ¡Qué tía más lenta, tío! Voy a seguirle Que no puede huir de nosotros Con el A ver Lux Menos mal Madre mía Qué mala es Por Dios La Lux está Menos mal Que la ha matado a la torre Bueno Una cosa que no sabe la gente Del ultimate de Warwick Hay mucha gente que no lo sabe Otros por supuesto que lo sabrán Es que aunque escala Con vuestro daño De AD ¿Vale? Vosotros Compráis ítens de AD A Warwick Yo que sé Una espada De De La sanguinaria Por ejemplo Lo que compráis ¿No? Y el ultimate Te escala con la sanguinaria O sea Te escala con el daño AD Si tienes 50 más de AD Pues Un cierto porcentaje Con ese ultimate Madre mía Que le va a caer a este Bukake Venga Voy a pusear Y así Porque van a hacer el dragón Ah no 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 hay dragón Pero voy a pusear Vamos 4-8 ya Que mal Que mal Que mal Que mal Vamos Digo que Escala con el AD ¿Vale? El ultimate de Warwick Pero El daño que hace Es mágico ¿Vale? Y otra de las cosas Que deberéis saber Del ultimate de Warwick Es que se aplican Los efectos Por impacto De los ítens ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo Tenéis A ver Un ítem Que tenga efectos de impacto ¿Sabéis cuál es la daga De static? Esa Que cada vez que pegas Un golpetazo Y si tienes las 100 cargas Suelta un rayo Pues por ejemplo Eso es un ítem De impacto Mirad Aquí está El final del ingenio ¿Vale? Pues el final del ingenio Que es un ítem Que cada vez que le das Un golpe al tío Le haces un 20 23 24 de daño Mágico Por cada golpe Que le das Pues esos son ítens Que tienen efectos de impacto Pues El ultimate de Warwick Mete efectos de impacto Con el ultimate Los 5 o 6 golpes Que dais Se aplican Los efectos de impacto De los ítens Que tengáis Por ejemplo Si tenéis Una final del ingenio Vamos a ver Si puedo coger Ase Si tenéis Una final del ingenio ¿Vale? Una with ends Que es este ítem Que digo que Cada vez que le das O la enfermedad Por ejemplo Le haces daño mágico Pues tú le haces El ultimate Y además de darle Todo eso de daño Del ultimate Le mete 3 o 4 golpes De tu final del ingenio ¿Vale? Eso Es algo que debéis de saber Por eso hay muchos Warwick Muchísimos Sobre todo en la S2 Que hacía la final del ingenio Porque es un ítem muy bueno Potencia mucho El daño De Warwick Esperamos que se le vaya Y... Ya está Es que no puede No puede con nosotros Mirad Me está pegando una legión De bichos Y se piensa que me van a matar Pero verás Verás No puede No puede Es imposible Él se piensa que sí Lo que pasa es que el cabrón Es tanque de huevos Que malo que no tengo El puto Prender Ahora No me va a morir Igual No se puede escapar De Warwick ¿Dónde vas? Fenómeno Sí Tírate eso Tírate eso Mira Algo Bien Pues Como veis Lo que os digo Si queréis hacerle counter a un Sen Sin un Warwick De esto va fenómeno ¿Vale? Vamos a ir al medio Porque se está liando aquí parda ¿Veis que me he comprado un cinturón de vida? Que no os he dicho nada Voy a ir por una capa de fuego ¿Vale? Voy a ir por una capa de fuego Echando hostias Yo a Warwick me lo hago tanque Muy tanque Warwick no necesita daño En serio No lo necesita O sea Si lo queréis hacer daño Hacéroslo Pero yo creo que Es innecesario Por ejemplo Una partida como la que tenemos ahora Vamos 5-9 Han hecho un dragón ellos No sé yo si vamos a ganar Pero Si Podemos ganar A lo mejor es porque Warwick hace carry Porque Warwick tanque Es muy 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 difícil de matar Pero muy difícil de matar Ya lo veréis Me lo voy a hacer tanque Y vamos a ver el late game Que tal nos sale la partida Porque ahora mismo Además que es que Es tontería que yo me haga daño ahora Cuando la única posibilidad de ganar este juego Es o que yo me haga tanque O que nuestra Lux O la MF Se feden hasta los ojos Y hagan carry ellos Vamos a farmear Todo lo que podamos aquí Y cuando saque el próximo dragón Vamos a ir al medio Necesitamos 600 de dinero Para pillar la capa Sen está ahí Voy a pushear Yo la voy con Warwick Si tenéis muchos Si tenéis muchos Todo lo demás Cuando os vayáis subiendo de nivel Y la Q la tengáis al máximo Ya meterle todo a la W ¿Vale? Todo a la velocidad de ataque Para que peguéis muy rápido Bueno, bueno, bueno Trindamer Venga Bueno, tenemos también a Trindamer Que ojo Trindamer en late game Estela Pasa que Trindamer Jungler A mí me gusta nada Me parece súper malo Prefiero A un Trindamer En top Lo que pasa es que la EV Creo que lleva ya Un FED De la hostia Que batallita Yo voy a seguir a lo mío Porque no van a venir Me van a dejar Me van a dar esta torre Mira, mira, mira Madre mía la Lux Tío Pero como falla eso Tío La Lux esta Es de lo peor Bueno, aquí se nota El elo este ¿No? Me creéis ¿Verdad? Que estoy en 1300 300 Plata 3 Madre mía Voy a seguir dándole a esto Como digo La build cost Tenéis que hacer Con un Warwick tanque Si lo queréis así Para empezar Las runas Ya las veréis Las runas que llevo Pero son prácticamente Como las runas de un carry O sea Penetración de armadura Daño de ataque Resistencia mágica Y armadura ¿Vale? Con eso Sobra Luego Te pones las masteries Todas a tanque Y los 9 que te sobran Se los metes a ataque En penetración Ojo En penetración De 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 mágica No penetración De No penetración física Y la build Que os tenéis que hacer Para este tipo de Warwick Pues es Una capa de fuego Unas buenas botas Dependiendo del equipo Que tengan ellos Pues unas botas Tabby Si tienen Me van a joder el top Unas botas tabby Si tienen mucho Mucho AD Si tienen por ejemplo Un browser arriba Tipo Jarvan Tipo Dairus Dairus Digo Darius Si tienen algo de eso Si tienen yo que se Un jungler también Así pues tipo Jarvan Algo que te haga daño A físico Pues te pillas una stabby Y ya está Pero si tienen un jungler Como Ebe O como Yo que se Elise Que son AP Amumu Todos estos Y además tienen un mid AP Que llevan Que llevan dos AP Así Yo me haría Mercurio También las botas de Mercurio Te bajan Te dan tenacidad Y te bajan Todo lo que son Stun Rods Y toda esta mierda Te lo bajan a la mitad ¿Vale? Es recomendable Que os sacáis una Mercurio De hecho contra este equipo Me tenía que haber hecho Unas Mercurios Pero por inercia Y porque como estoy comentando Esto Se me va la pinza a veces Joder Con la MF Dios mío 8-14 Ahí el dragón Está el dragón Pero Como digo Como estoy comentando Y se me va la pinza a veces Pues Me pillaba stabby Pero no tenía que haberme pillado A stabby ninja Una capa de fuego El cáliz este Es opcional ¿Vale? Yo me lo pillo Porque estaba Jungleando O sea Jungleando Estaba haciendo lane Contra A ver A ver A ver Vamos a pillar A Nada Nada Porque me van a coger Y me van a reventar Buah Madre mía La Evelyn Tío La tienen rota ya A la Evelyn La han dado De comer De cenar De desayunar Y de todo La han dado ya Verás Verás A hacer dive Sí señor Ven aquí Joder puta Vamos a tirar Dignite Y vamos a ir ahora Ahí Por Sen O sea por Lulu No, no, no Ase, 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 ase Lulu la den por culo Ven aquí Hija puta Vamos ¿Dónde está Lulu? Lulu está por aquí No me sale en el Ahora Sí Me vas a torear Tony Me llevas clara Huye de Warwick Felicidades Que lo vas a conseguir Venga Muy bien ¿Dónde vas? Hombre, hombre La Evelyn Hostia lo que pega La Evelyn Pero vamos Que aún así Ahí tenéis a Warwick Uy me piro, me piro, me piro El puto Sen Me ha salvado al culo Bueno Como veis Ya estoy durete Ya es difícil Este es el Final de la ingenia Que os decía ¿Vale? Yo me lo pondría Me lo pondría ¿Por qué? Porque tienen a Eve Tienen a Lux Tienen a Hostia le he dado así Me he equivocado Le he dado A que no Esto lo puedo hacer Carry yo perfectamente Le he dado que sí Sin darme cuenta Estaba ahí hablando El final del ingenio Me lo voy a hacer Porque es un ítem Que nos hace pegar Mucho más a nosotros Mucho más rápido Se nos mete Y se nos acumulan Los efectos de impacto Con el ultimate Y sobre todo Nos da resistencia mágica Y cuando pegamos Cuatro veces Se nos ponen Más resistencia mágica Todavía Y tienen a Evelyn Tienen a Ari Tienen a Sen Todos estos Hacen daño Daño mágico Con lo cual Vamos a ponernos El with end Y después del with end Me voy a meter Un ángel guardián Y esa es la win Que yo me hago ¿Vale? Como ya decía Unas botas Que sean o mercurio O tabi Con warwick La capa de fuego Es lo siguiente Siempre Porque nos potencia Mucho la defensa Y sobre todo El daño que hacemos Gracias al fuego Que tenemos alrededor Y warwick Y warwick Se puede permitir Estar siempre cerca De un campeón Gracias a la velocidad Que tiene Por su olfato Este de la sangre O como se llame La habilidad esa ¿Vale? El with end Es lo siguiente Que me hago Aquí tenéis Como pega el with end Muy rápido Y eso que todavía No lo tengo hecho Cuando lo tenga hecho Veréis La velocidad Que pilla Ah la toma por culo La velocidad Que pilla Y el impacto Por golpe Vamos a hacer el Tenemos a warwick Y hay que aprovechar Porque Lo puedo tanquear Con nivel 14 Fácilmente Vamos a hacer el varón Ya que hay uno muerto Pues aprovechamos Tari muerta Si vienen Lo mejor es Hacer disengank O sea Apartarnos Mira la EVE ¿Veis a la EVE ahí? Mirad la EVE Mirad la EVE Hola EVE Hola EVE Adiós EVE Mira este Bien Lo mejor es que Hagamos focus a ASE Ahí estamos Ya no le hago nada Vale guay Venga Vámonos Ya tenemos el varón Hemos hecho ahí Una buena teamfight Como veis La partida Parecía mala Pero Estamos ahí Ya en el Estamos otra vez De vuelta Con warwick Podemos Vivear Todo lo que nos haga De la polla O sea Es así de fácil Porque nos pega La torre Pero nos vamos curando Con los bichos Que hay alrededor La velocidad La velocidad De ataque esencial La velocidad De ataque esencial Para romper las torres La velocidad De ataque es brutal La velocidad Que da La W De warwick Pues como digo Nos hacemos una Wizen Ahora La terminamos Y nos vamos a por El ángel guardián Y ya Somos El warwick Invencible También Me compro Bastante Bastante Peces Me compro El ¿Cómo se llamaba esto? Es que no me acuerdo ahora Cómo se llama El espíritu De no sé qué Lo que te cura más Vaya Espíritu de la naturaleza O algo así se llamaba Bueno Ahora lo miro en la tienda También me compro eso Bastante Porque Nos hace que nos curemos más El rostro espiritual Aquí lo tenéis ¿Vale? Esto me lo suelo comprar Muchas veces Y sobre todo Si tienen AP Pues es recomendable Por ejemplo Contra esta gente Es muy recomendable Así que vamos a pillarnoslo El rostro espiritual Lo que hace el rostro espiritual Es aparte de darnos vida Resistencia mágica Bajarnos los enfremientos Cada vez que nos curamos La curación Es de un 25% más Como tenemos la curación Del autoataque Porque la pasiva de Warwick Hace que cada vez que ataquemos Nos lo Nos lo Cojamos en vida Y además La Q Pues Es un ítem muy recomendable ¿Vale? Sobre todo si llevan ellos Varios AP Como es el caso este A ver A ver A ver Y bueno El ultimate de Warwick Pues es una Mala bestia ¿No? Vamos a Echar un vistazo Por aquí Mientras hacen el dragón Ya está hecho Vamos a tirar la torre A venir conmigo Y me marca allí Como diciendo Vete allí Limpia los bichos Vamos tonto Dale ahí a la torre Hostia Perfecto Venga que fiesta Tienen aquí montada A ver Vamos a ver ¿Por qué os vais? Es que la gente es tonta Estamos aquí abajo Tres Y se van ahí arriba Dos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hija de puta Te van a escapar Tú con los cojones Te van Joder Que la han tirado Tío Ah El Sen De los huevos Ya decía yo Digo El ultimate De la De la Lule Y el este de Sen Vaya tela No voy a poner nada Voy a poner dos retardes Que sois dos subnormales Pero nada Mejor no poner nada Que si no Ya sabéis Ya os lo dije En el anterior vídeo A la gente Hay que tenerla Más o menos contenta Vamos a hablar Tranquilamente Que nos queda Para el rastro espiritual Bueno No nos queda mucho Vamos a ver Si tiene malu Y me da tiempo A quitárselo Si Aunque yo no se yo Si debería hacer Vale Ya viene mi grupo Es bueno Que tengáis Un azul Con Warwick Vale Es bastante bueno Porque Si os lo dejan Ojo Que lo mejor es Venga Sen Tarda un poco más Si quieres hacerme el town Vaya Sen Más malo Hostia La flecha A por Ase A por Ase Mierda Ya es tarde Pero ¿Por qué Me dicen matar a mí? A la arena Me voy Nada Ya no Ya era tarde Ahí lo he hecho yo mal Lo que pasa es que No sé dónde se ha metido MF Ha muerto nada más Empezar Creo que se le ha tirado encima Creo que se le ha tirado encima Lo que ya no podía escapar Ahí La partida está difícil La partida está difícil Pero es que es verdad Estamos siempre Estamos siempre separados Siempre hay uno que no está con nosotros Es que no lo entiendo Es que se están peleando Entre Tryndamere y Lux ¿Vale? Están todo el rato peleándose A ver quién es más malo Y son los dos unos paquetes Bueno, venga Rostro espiritual Me queda 500 de dinero Mira que Ahora mismo con lo duro que soy ¿Esta que está? FK, tío Ahora mismo con lo duro que soy Es que es difícil Que me Que no ganemos nosotros Esta partida Porque aquí Puedo hacer yo carry Fácilmente Pero si es que Si no vienen conmigo Mal asunto Madre mía Estaba escribiendo Y se le ha olvidado Dar la Start Con lo cual A Start A Enter Con lo cual no ha escrito nada Pero estaba escribiendo Mira, mira la EVE Mira la EVE La EVE está por aquí EVE Vamos, tenemos que ir a por ella Tenemos que intentar No hacer un ultimate nuestro Si está Lux O Sen al lado Porque nos lo interrumpen ¿Vale? Lux Te mete El animal ese de mierda Como se llame O le mete el ulti a ella Y te interrumpe a ti Y Sen Pues nos hace el town Está el varón Vamos a A gastarles una trampita Mira aquí anda La gente es tonta Que vengáis aquí Joder Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Y no estaba Lux al lado Ahí lo tenéis De puta madre Hasta luego A ser Venga, vamos a seguir EVE, 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 EVE No te vayas No te vayas cariño Quédate aquí a mi lado No puedo irte nosotros Si puede, si puede Tiene mucha velocidad Pues nada Con Lux Pues nada Aquí Nos vamos a quedar aquí ya Y a todo Que caiganos los cargados Venga Joder Venga Vamos No veis de mi Sí, sí Seguid No era igual Me están tirando Todo lo que tienen Nos aburren Joder Qué pesado Que soy Warwick Coño Que no me podéis matar Hago la puta Mira, mira, mira La EVE Mira la EVE La EVE le tiene una Q Y fuera Ah Mierda Bueno, menos mal Que ha venido Kai Tengo Tengo el ultimate Otra vez Tengo el ultimate Otra vez Y va a morir Va a morir Efectivamente Efectivamente Aries Dead Voy a poner el dragón Venga No Yo no puedo Hacerlo vosotros A ver A ver Me dicen que lo hagan ellos Y ahora voy yo con la vida Creo que empiecen ellos Hostia Lo hacemos los dos de lujo Bueno, pues como veis en teamfight Esto es tan sencillo como Hacerle focus al carry Y jeje ¿Sabes? Ya se acabó GG GG WP Mira, ya tenemos el barón también El puto Warwick Tío, qué puto animal Nunca mejor dicho Bueno, pillamos el rostro espiritual Y luego ya vamos a ir a por El ángel guardián Pilla al ángel guardián primero Porque Ya lo tengo Total Ya tenemos ángel guardián Luego tendremos El rostro espiritual Nos lo haremos Y luego Como último ítem Tenemos ahí el cáliz Pero le podemos vender Y pillarnos La espada Del rey arruinado Porque Es una espada Muy buena Para Warwick Vale Muy buena Muy buena Buenísima Y también aplica Los efectos de impacto Con su ultimate Vale Esa es la build Que yo haría Ahora mismo Para un Warwick Que queráis Que queráis Que sea muy potente Muy Muy difícil de matar Y prácticamente Con esos ítems Que da igual El que venga Y se ponga adelante Aunque él tenga también Muy buenos ítems Va a caer Warwick Es un animal En ese sentido Vale Ya sabéis Esta misma build Que tengo yo Completamos el rostro espiritual Y luego Si tal Nos hacemos La hoja Del rey arruinado Vendemos el cáliz Y ya está Es que el ultimate Ahora cuando lo hacemos Si pillamos la hoja Del rey arruinado El ultimate Nada más hacerlo Aplica Los efectos de impacto De Espera 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 Adiós Nosotros a por Ase A los demás Vamos a olvidarnos De ellos Me cago en la puta El puto Se Tenía barrier Ase Vale Que están haciendo Que están haciendo ahí arriba Vale Ha pillado Me hace la torre Digo que ahora El ultimate nuestro Cuando tengamos la hoja Del rey arruinado Nos meterá Los efectos de impacto De nuestra pasiva Que cada vez que pegamos A melee Nos curamos Vale Con lo cual Nos curaremos Con el ultimate Nos meterá Los efectos de impacto Del final del ingenio Con lo cual Le haremos El daño De nuestro ultimate Más Las 4 o 5 cargas Que le tiraremos Del final del ingenio Y si pillamos El rey arruinado Este La espada Del rey arruinado La hoja Del rey arruinado Verás Vale Viene EVE Pegarme Pegarme Tranquila Pegarme Todo lo que queráis Ahí viene Trin Aquí está Vamos ahí Vale Bien Hemos muerto Pero De puta madre Me han hecho focus a mi Esto está ganado Bien Perfecto Joder Vamos Rostro espiritual Pues mirad La partida que iba mal Ya va bien Como veis Es que no hay manera De que me maten Me matan Pero me tienen que pegar Todos ellos Si me pegan a mi Pues no pegan a mi grupo Esto es lo que es Bueno Lo que decía Si nos pillamos ahora La hoja esta Vale La hoja del ingenio O sea La hoja del ingenio Que no vaya De la cabeza Nos pillamos La hoja del rey arruinado Pues entonces El ultimate nuestro Va a ser bestial Porque se va a aplicar También los efectos de impacto De esta hoja Vale Y bueno chicos Esto ha sido todo Esta ha sido la partida Con Warwick Ya sabéis como hacer Counter a Sen Por si os toca Algún top Espero que os haya servido Va a ser este El episodio Número 1 Vale Con Warwick De este Road to Gold Espero que os haya servido Y nada más Hasta pronto chicos Un saludo a todos Adiós Y nada más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.